El reto número 42 Llegamos ya al libro de Esther y en el reto 42 vamos a leer todo el libro de Esther desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 10 ya que Esther es de 10 capítulos. Entonces vamos a leerlos todos con la ayuda del Señor y aunque vamos a leer todo el libro de Esther realmente va a estar cortico solamente son tres hojitas y media y la del final o sea que hoy va a estar cortico. Y hoy el texto a memorizar del día de hoy lo tenemos en el capítulo 4 verso 14 que a la letra dice Porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es el texto a memorizar en nuestro reto bíblico del día de hoy número 42. Y bueno nos vamos a devorar en este momento vamos a devorar nuestro reto número 42 todo el libro de Esther lo estaremos leyendo con la ayuda del Señor en esta en este precioso día. Capítulo 1 la reina Basti desafía a suero es lo que dice aquí la palabra del Señor como título y bueno voy a ponerme mis gafitas porque con mis gafitas leo mejor así que aliste su Biblia y nos vamos a leer la eterna palabra del Señor y dice de la siguiente manera Aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre su trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino desde el mayor hasta el menor El pabellón era de blanco verde y azul tendido sobre cuerdas de lino y púrpura y anillos de plata columnas de mármol los reclinatorios de oro y de plata sobre el osado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno Así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero El séptimo día estando el corazón del rey alegre del vino mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas siete eunucos que servían delante del rey Azuero que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, abre paréntesis porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Merez, Marcena y Memucán que venían a la casa del rey y se sentaban los primeros del reino les preguntó que se había de hacer con la reina Basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres, de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Azuero mandó traer delante decía la reina Basti y ella no vino y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo y parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor agrado esta palabra a los ojos del rey y los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucam verso 22 pues envió cartas a todas las provincias del rey a cada provincia conforme a su cultura y a cada pueblo conforme a su lenguaje diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo y bueno leímos ya el capítulo 1 de Esther bueno el capítulo 2 es de 23 versículo es cortico y bueno quiero decirle como nota adicional que el libro de Esther para que usted sepa es un libro donde nos habla mucho de lo que tiene que ver con con la cultura judía aunque ellos estaban un poco o sea estaban en otro lugar en otro reino en el reino de media y de persia y estaban siendo cautivos y Dios extiende su mano en este libro y le cuento para que tengan tomen nota es uno de los dos libros hay dos libros en la Biblia donde incluso se les llaman libros seculares así le dicen porque no se menciona a Dios ni en Esther es más le voy a dar de tarea para que escriban abajo en los comentarios ¿cuál es el segundo libro de la Biblia donde no se menciona a Dios por ningún lado? no se menciona uno es Esther no hay nada que yo no sé cuál es el otro yo sé cuál es el otro obviamente pero de tarea se los dejo para que escriban en los comentarios ¿cuál es el segundo libro de la Biblia donde no se menciona a Dios? Esther es uno Esther no se menciona a Dios por ningún lado pero se ve la mano de Dios obrando más adelante nos vamos a dar cuenta por qué bueno capítulo número 2 Esther es proclamada reina pasadas estas cosas sosegadas ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella y dijeron los criados del rey sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa residencia real a la casa de las mujeres al cuidado de Egay eunuco del rey guarda de las mujeres y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey reina en lugar de Basti esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair hijo de Simei hijo de Cis del linaje de Benjamín el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía rey de Judá a quien hizo transportar Nabuconosor rey de Babilonia y había criado a Adasa ojo ojo esta esta Adasa ese es el verdadero nombre de Esther Adasa es decir Esther entonces así es el nombre de ella hija de su tío oiga hija de su tío o sea que ellos dos eran primos hermanos porque si era hija del tío de Mardoqueo es que eran primos porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya aunque era prima pero parece que Mardoqueo era mucho mayor que ella entonces por eso la adoptó como si fuera su hija verso 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en sus residencias real a cargo de Egay Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Egay guarda de las mujeres y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase posiblemente la descalificaban porque era judía cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey después de haber estado doce meses oiga un año completo conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos esto es seis meses con óleo de mi rey seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres entonces la doncella venía así al rey todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgax eunuco del rey guarda de las concubinas no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre cuando le llegó a Esther hija de Abihahil tío de Mardoqueo quien lo había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo a Egay eunuco del rey guarda de las mujeres y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían fue pues Esther llevada al rey a suero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a Esther oiga se enamoró de ella amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real bueno llegamos al verso 19 Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther según le había mandado Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey oiga se enojaron Bictán y Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuero cuando Mardoqueo entendió esto lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey o sea que guardaron el caso ahí en el libro de las crónicas o sea que ese hecho fue importante capítulo 3 es de 15 versículos Amán trama la destrucción de los judíos oiga me encanta este libro de Esther una historia muy bonita y casi no me gusta esos libros que leímos de números crónicas nombres por aquí a mi que no me gusta esas biografías esas linajes casi no me gusta leerlo lo leemos porque la idea es leer toda la Biblia esa es la idea entonces lo leemos todos pero que no me gusta me gusta más estas historias como este libro de Esther me encanta Amán trama la destrucción de los judíos después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Agaqueo y Lonroy puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿por qué traspasa el mandamiento del rey? aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo en el mes primero que es el mes de Nisan en el año duodécimo del rey Asuero fue echada pur esto es la suerte delante de Amán suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar y dijo Amán al rey Asuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir si place el rey decrete que sean destruidos y yo pasaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo de Amedata a Gagueo enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y así mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán y los sátrapas del rey y los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas cartas por medio de correos y a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes la copia y el escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y el rey y Amán se sentaron a beber pero la ciudad de Susa estaba conmovida bueno llegamos al capítulo número 4 sabe hermanos queridos que ayer me puse a analizar me puse a analizar cuántas personas tienen en YouTube la lectura de la Biblia completa en vivo como lo estamos haciendo nosotros y me di cuenta que no ninguno o sea que mis estimados retadores el pastor Carlos Alberto Díaz y ustedes somos los primeros en leer la palabra del Señor en YouTube en vivo en nuestro reto bíblico oiga que bendición que bendición por primera vez en YouTube estamos subiendo toda la Biblia en vivo en nuestro reto bíblico por eso no nos podemos desanimar por eso toca echar para adelante hermano aunque bueno estoy viendo que me faltan todas estas hojas pero tranquilos que ya vamos a más de la mitad vamos a más de la mitad con la ayuda del Señor lo vamos a lograr bueno llegamos al capítulo número 4 capítulo número 4 de el libro de Esther Esther promete interceder por su pueblo luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos y envió vestidos para hacer vestir a mardoqueo y hacerle quitar el silicio mas él no los aceptó entonces Esther llamó a Tak uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a mardoqueo con orden de saber que sucedía y porque estaba así salió pues a Tak a ver a mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia el decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo versículo 9 vino vino a Tak y contó a Esther las palabras de mardoqueo entonces Esther dijo a Tak que le dijese a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días y dijeron a mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío y llegamos al verso 14 que es el texto a memorizar del día de hoy verso 14 dice porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino oiga bonito texto y lo tengo subrayado verso 15 y Esther dijo que respondiesen a mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther llegamos al capítulo 5 oiga yo me pongo a ver no esas leyes de antes como eran de terrible o sea que si alguien entra donde estaba el rey y él no extendía el cetro lo mataban nomás por ir a ver al rey oiga tremendo tremendo esto capítulo número 5 Esther invade al rey y a Amán invade no invita es que es Esther invita al rey y a Amán a un banquete verso 1 aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la puerta la punta del cetro y dijo el rey que tienes reina Esther y cual es tu petición hasta la mitad del rey no se te dará y Esther dijo si place al rey vengan hoy el rey Amán al banquete que te he preparado que he preparado para el rey respondió el rey daos prisa llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino cual es tu petición y te será otorgada cual es tu demanda aunque sea la mitad del rey no te será concedida entonces respondió Esther y dijo mi petición y mi demanda es esta si haya dado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey había mandado y salió Amán aquel día contento y alegre y corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo pero se enfrenó se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer y le refirió a Amán la gloria y sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca oído quien le dijo quien le aconsejó que preparara horca nada más ni nada menos que su esposa y vamos a ver quien terminó en la horca capítulo 6 bueno estos capítulos son corticos por eso es que nuestro reto hoy va a estar cortico y bueno y así avanzamos de todas maneras 10 capítulos vamos a leer el día de hoy reto número 42 no se olvide dejar su like no se olvide compartir no se olvide de el que no está suscrito de pronto al canal suscriba se ative las campanitas la campanita y dele en el letrero donde dice todos capítulo 6 Amán se ve obligado a honrar a Mardo que oiga pues lo que pasó aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro en las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Vitán y de Teres y de Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey y dijo el rey que honra o que distinción se hizo a Mardoqueo por esto y respondieron los servidores del rey sus oficiales nada se ha hecho con él entonces dijo el rey quien está en el patio y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que quisiese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada y los servidores del rey le respondieron aquí Amán está en el patio y el rey dijo que entre entró pues Amán y el rey le dijo que se hará el hombre cuya honra desea el rey y dijo Amán en su corazón oiga pues oiga pues lo que pensó este hombre tan iluso altivo este a quien deseará el rey honrar más que a mí oiga pues tan tan como se dice tan convencido y respondió Amán al rey para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel hombre cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey él no estaba pensando en mardoqueo no 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 estaba pensando que era él el que le iban a dar todo esto pero mire lo que pasó entonces el rey dijo a Amán date prisa toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío mardoqueo que se sienta a la puerta real no omitas nada de todo lo que has dicho y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él así se hará el varón cuya honra desea el rey después de esto mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadombarado y cubierta su cabeza o sea se fue achantado hermano verso 13 contó luego a Amán a ser de su mujer y todos sus amigos a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y seré su mujer si de la descendencia de los judíos este mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto delante de él aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther al banquete que Esther había dispuesto capítulo 7 este también es cortico es de 10 versículos Amán es ahorcado mire quien quedó en la ahorca que la esposa al hijo quisiera fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey Esther ¿cuál es tu petición reina Esther? y te será concedida ¿cuál es tu demanda? aunque sea la mitad del rey no te será otorgado oiga como tercera o cuarta le dice lo mismo entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey se ha hallado gracia en tus ojos y si al rey place se ha medado mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable respondió el rey a suero y dijo a la reina Esther ¿quién es y dónde está el que ha ensobervecido su corazón para hacer esto? Esther dijo el enemigo y adversario es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther o sea en la cama donde dormía Esther entonces dijo el rey ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? al proferir el rey esta palabra le cubrieron el rostro a Amán y dijo Arbona uno de los obnucos que servían al rey aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella si vio la biblia se cumple cuando dice que limpió caballo y en él cae verso 10 así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey capítulo 8 tan escortico es de 17 versículos decreto de Azuero a favor de los judíos el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar delante del rey se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey si ha hallado gracia delante de él si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedata a Gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey bueno quedamos en el verso 6 mire que Mardoqueo quedó viviendo en la casa de Amán si vio lo que pensaban pensaban quitarle la vida a Mardoqueo mire antes quedó hasta con la casa de Amán mire que cuando uno es fiel a Dios hermano Dios pelea por nosotros esa es la promesa verso 6 porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo como podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey a suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como como bien nos pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero que es Sivan a los 23 días de ese mes y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía 127 provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y lengua y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada el pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día y en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar la copia del edicto se había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y salió mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos bueno aquí quiero aclarar algo si usted analiza el capítulo 8 el decreto del rey todo decreto que ellos hacían según la ley de media fuerza de persia no podía ser abrogado o sea que para que podamos entender el decreto de matar a todos los judíos no quedó abrogado sino que se puso otro decreto que los judíos tenían derecho de defenderse si alguien venía contra ellos si ve o sea que cualquiera lo podía hacer pero ya ellos tenían el derecho de defenderse y por eso se alegraron y que pasó porque no los atacaron porque no los atacaron porque la gente tenía miedo los judíos no ya se defienden ya ya con ellos está Dios y vamos a leer el penúltimo capítulo del reto de hoy que es el capítulo número 9 los judíos destruyen a sus enemigos y mire lo que dice en el mes duodécimo que es el mes de Adar a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto el mismo día en que los enemigos de los judíos oiga esperaban enseñorearse de ellos sucedió lo contrario porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos y todos los príncipes de las provincias los sátrabas capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron en Susa capital del reino mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres mataron entonces a Parsandata Dalfón Aspada Porata Adalía Aridata Parmasta Arisai Aridai y Baisata 10 hijos de Amán hijo de Amedata enemigo de los judíos pero no tocaron sus bienes el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa residencia real y dijo el rey a la reina Esther en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán que habrán hecho en las otras provincias del rey cual pues es tu petición y te será concedida o que más es tu demanda y será hecha y respondió Esther si place al rey concede también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán y mandó al rey que se hiciese así se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres pero no tocaron sus bienes verso 16 la fiesta de Purim en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil 75 mil eso es mucha gente Dios mío bendito pero no tocaron sus bienes esto fue en el tercer en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 el mismo mes y el 15 el mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en toda la provincia del rey Azuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día decimo cuarto del mes de Adar y el decimo quinto del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo porque Amán hijo de Amedad Agagueo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos mas cuando Esther vino a la presencia del rey el ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca por esto llamaron en estos días Purín por el nombre Pur y debido a las palabras de esta carta porque lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento los judíos establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones familias provincias y ciudades que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina y la reina Esther hija de Abihail y Mardoqueo el judío escribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purín y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en el libro o sea que ya saben por qué se le puso ese nombre a esa fiesta a la fiesta de Purín por la suerte que echó a Amán por Pur entonces le pusieron Purín en otras palabras Amán quiso hacernos mal pero Dios cambió ese mal por bien por eso dejaron ese dicto de celebrar esa fiesta esa ley celebrar esa fiesta todos los años y bueno llegamos al último capítulo de nuestro fascinante fascinante libro de Esther me gustó mucho este libro haberlo leído en nuestro reto número 42 capítulo 10 es de 3 versículos grandeza de Mardoqueo el rey Azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Medi de Persia porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje y si usted le prestó buena atención al libro de Esther en ningún momento se menciona el nombre de Dios ni Jehová por ningún lado por eso se le llama un libro se le llama libro secular se le dice un libro secular porque no habla de Dios pero como dije un momento aunque no hable de Dios pero si se ve en este libro la mano de Dios intercediendo por su pueblo Israel por los judíos gloria al Señor y bueno quiero saludar de manera muy especial hermanos a todos los retadores que están están haciendo el reto a todos los que ponen el la imagen del reto bíblico en sus perfiles todos los días gracias hermano por ese apoyo a todos los que todos los días se reportan y dicen hermano ya hice el reto hermano ya gracias a Dios el reto ya lo pude leer reto hecho y todos los días me escriben gracias mis amados hermanos y no se olviden que al final de nuestro reto bíblico cuando finalicemos Malaquías y así estaremos terminando toda la Biblia estaré sorteando una Biblia de estudio con la ayuda del Señor una Biblia de estudio estaré sorteando bueno llegamos al final de nuestro reto bíblico el día de hoy ya podemos decir reto cumplido reto cumplido y bueno quiero salvar a mi gente también en España en Italia Nueva Zelanda en Francia también están haciendo el reto en Ecuador en Argentina en Bolivia en donde más donde más Venezuela también Colombia un sinnúmero hermano aquí en Colombia gracias hermano por estar haciendo el reto en Brasil también lo están haciendo gracias a Dios y bueno se despide usted su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz que les dice mil bendiciones que el Señor les guarde que pasen feliz tarde feliz noche feliz día y recuerde mi hermano y mi amigo Cristo viene pronto gracias gracias y Gracias por ver el video.